¿Qué tal amigos? Buenas noches. Agradezco acá la invitación de Renzo Miranda acá a un gran poeta acá que nos hemos conocido en las calles de Quilca. Y me da mucho gusto que estén publicando acá este libro conmemorativo que se llama Romances Under. Tú, Quilca, la historia fue una convocatoria, ¿no? Renzo Miranda dijo, mande un poema, que sea de amor, así no. Entonces yo dije, ah, voy a colaborar con mis amigos. Entonces, hemos tenido ciertos iconos, yo no, sino el colectivo Puerta de la Falta, en el cual yo me desenvuelvo hace muchos años. Y somos un poco conflictivos, un poco pegados, discúlpenos, pero somos así, pues somos una blacra, ahí como Richie Blacra, así es. Tenemos excelencia, un cusqueada, una marguita, y bueno, gracias por la invitación, magnífica, este libro. Entonces, bacán, que cumplan con su palabra, o sea, eso habla mucho de lo que quieren hacer, ¿no? Y, como debe de ser, ¿no? Nosotros de repente somos un poco más sostenados, más fregados, pero bueno, así es. Esa es la circunstancia que nos ha tocado, ¿no? Y quiero invitarlos a ir mañana a la Casa de la Literatura, van a estar los puestos a la Falta, todos presentando una presentación, un libro que se llama Las cárceles del emperador, de un escritor, Espinosa Sánchez, que hemos hecho en la edición número 183 del fanzine. Si ustedes pueden hacerse un escapacito mentiroso, ¿no? Entonces, a los que nos gustan estas cosas, para mí está muy chévere que haya nueva gente. Un cambio regeneracional, generacional, porque o sea, lo mismo ya aburre, tiene que venir otro cambio, tiene que venir una nueva sangre, ¿no? Una nueva gente que haga las cosas, ¿no? Entonces los felicito, los he seguido en Huachú, en varios sitios, y los felicito, sigan haciéndolas, porque el camino de la literatura es bien difícil, o sea, nada es fácil, sobre todo aquí, ¿no? Tienen que esforzarse, poner su dinero, pero acá está una prueba de su trabajo, ¿no? Esto ya queda para la eternidad, para la posteridad. Si pasan 50 años, esta publicación aquí está, ¿no? En físico, en las manos, y eso es lo que vale. Hay trabajo, ¿no? Eso es lo importante. Los felicito a todos ustedes. Saltas y bajas, ¿no? Hay momentos en que después hay peleas, los cebos chocan, ¿no? Este poeta con el otro se pelean, los grupos se desunen, se destruyen, después sale otro nuevo grupo, así, no sé, va reciclando la cosa. Y es bacán, ¿no? Es bacán, es bacán. La cosa es continuar, no dejarse vencer, no dejarse vencer por las dificultades, ¿no? Porque siempre he vuelto, ¿no? O sea, siempre tengo que estar aquí con ustedes, con todos los que estén acá. Uno se ve el problema que he puesto en esta publicación. Y eso es mi estilo, ¿no? Yo tengo mi estilo así, un poco desordenado, un poco esquizofrénico, un poco así raro, pero ese es mi estilo que me identifica, así que una vez me ha escuchado. Los huevos extraños, soy el fuego aquel que enciende todos los cigarrillos del mundo. Humo, 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 mente que vuela sobre la sombra de la neblina, nicotina. Tu amor es igual a este humo que nunca volverá, cada nuevo fuego que enciende otro nuevo infierno. Las cenizas son los segundos de cada orgasmo consumado El cenicero es el soporte para descansar las horas Cada recuerdo que pienso y que escribo es más volátil que tus gemidos al viento Y me consumen tu boca Somos todos los cigarros que nos hemos fumado Y otra maldita vez te me he fumado esperándote Pernotando sobre tus ausencias Tú la quinta esencia de mi suicidio dentro de mis querencias Minado voy pitada a pitada tosiendo de amor y no de risa Infartado va mi corazón lleno de ceniza Cayendo sobre la cornisa Taquicardial son de las teclas Soy un esqueleto que se fuma la eternidad Recordándote, olvidándote Ya sin destino los dos vamos cabalgando hacia el descanso eterno Del ataúd en forma de cenicero Asma Yo nunca he sido fumón Porque las drogas nunca me han gustado En la noche siempre me invitaban Venían amigos así con falso Venían con marihuana Y yo como para ser cortés Ya han visto un poquito para probar Pero lo mío nunca fue las drogas O sea, nunca me... O sea, las he probado obviamente, ¿no? Porque yo pienso que todo esto... ... ... ... Gracias.